Espero que tengan mucha energía hoy porque vamos a menearnos como locos Primero nos menearemos imitando cosas ¿Estás listo? ¡Vamos! Meneate como un gusano Cavando en la tierra Ahora como el confeti Cayendo del cielo Nos meneamos como algas Profundo en el océano Ahora como gelatina Agitado en bote Meneate rápido, meneate lento, meneate arriba, meneate abajo Ahora derecho y para Bailo Meneo Meneo Bailo Meneo Me, me, me meneo Bailo Meneo Ok, ahora moveremos distintas partes del cuerpo Pero aquí está el truco Al mover una parte del cuerpo Debes seguir moviéndola ¿Crees que puedes hacerlo? Intentemos Menea el brazo derecho Ahora el brazo izquierdo Ahora tus rodillas Menea tu cabeza Meneate rápido, meneate lento, meneate arriba, meneate abajo Ahora derecho y para Bailo Meneo Bailo Meneo Meneo Bailo Meneo Me, me, me meneo Bailo Meneo Ahora acérquense, 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 eso es, muy bien Ahora haremos pequeños meneos ¿Listo? Menea tus meñiques Menea tus cejas Menea tus ojos Y ahora tus labios Meneate rápido, meneate lento, meneate arriba, meneate abajo Ahora derecho y para Bailo Meneo Meneo Sí Bailo Meneo Me, me, me meneo Jaja Bailo Meneo Me, me, me meneo Bailo 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 Meneo Gracias.